A este país lo vamos a sacar adelante en equipo, en equipo con todos los argentinos. Empezamos la campaña, nos van a ver recorriendo el país, llevando nuestro mensaje de esperanza a cada rincón de la Argentina. Esa es nuestra campaña, con propuestas, le vamos a contar a todos los argentinos cómo les vamos a cambiar la vida, porque de eso se trata. No sólo buscamos un cambio de gobierno, obviamente buscamos terminar con el kirchnerismo para siempre. Para siempre. Para eso vamos a impulsar un cambio profundo, empezando por el trabajo, el trabajo es dignidad, el trabajo es el gran igualador social, el trabajo más trabajo es nuestra principal obsesión. Segundo, la revolución educativa, sin educación no hay futuro, sin educación no hay igualdad de oportunidades. Hoy los chicos en la Argentina, en tercero o cuarto grado, no saben leer y escribir. Esto es el kirchnerismo, lo que el kirchnerismo nos deja. Y también vamos a impulsar una verdadera revolución en la seguridad. No se puede vivir con miedo, el miedo paraliza, el miedo enferma a la gente, el miedo hace que no haya actividad, el miedo atenta contra el trabajo también. Nosotros defendemos la unidad, hagan lo que hagan los otros o las otras. Siempre la unidad. Vamos a hacer, a partir de hoy, una propuesta por día, los próximos 45 días. Esa es la campaña. Porque obviamente queremos ganar, pero lo más importante, que acá estamos para cambiarle la vida a los argentinos. Para eso estamos. De una vez y para siempre. Cambio mantenido en el tiempo, esa es nuestra consigna. Cambio para el bienestar de todos los argentinos. Para eso trabajamos. Y nuestra consigna es el trabajo, y después, más trabajo. Y si queda algo, más trabajo todavía. Esos. Esos somos nosotros. Trabajo.